Tuto Tafur con Abacá y esa canción que se llama Encadenados y más adelante una canción de Armando Manzanero, contigo aprendí, así canta México. Tal vez sería mejor que no volvieras, quizá fuera mejor que me olvidaras, volver es empezar a atormentarnos, a querernos, para odiarnos sin principio ni final. Nos hemos hecho tanto, tanto doño, que amor entre nosotros es martirio, jamás quiso llegar el desengaño, ni el olvido ni el delirio, seguiremos siempre igual. Cariño como el nuestro es un castigo, que se lleva en el alma hasta la muerte, mi suerte necesita de tu suerte, y tú me necesitas mucho más. Por eso no habrá nunca despedidas, ni pasa el volabral de consolarnos, y el paso del dolor al encontrarnos de rodillas en la vida, frente a frente y nada más. Cariño como el nuestro es un castigo, que se lleva en el alma hasta la muerte, mi suerte necesita de tu suerte, Cariño como el nuestro es un castigo, que se lleva en el alma hasta la muerte, mi suerte necesita de tu suerte, y el paso del dolor al encontrarnos de rodillas en la vida, frente a frente y nada más. Cariño como el nuestro es un castigo, que se lleva en el alma hasta la muerte, mi suerte necesita de tu suerte, y el paso del dolor al encontrarnos de rodillas en la vida, entre las fuerzas, y el paso del dolor al encontrarnos de rodillas en la vida, frente a tuvia necesita de tu suerte, y en la vida, frente a tu suerte, y en la vida,